El primer paso es instalar el comité técnico y ese comité técnico tendrá una mesa permanente de trabajo donde cualquier periodista, hombre o mujer, que presente un proyecto se va a revisar y si el proyecto es viable, ahí está el recurso para que ese proyecto salga adelante. ¿Por qué en el comité técnico no participa ningún periodista? Simple y sencilla la razón es que la ley viene en las reglas de operación quienes deben formar parte de ese comité técnico. Lo que sí tengo que hacer es impulsar proyectos que generen mejor calidad de vida de un gremio, de un sector tan importante de la sociedad como es el sector y el gremio de los periodistas.